¡Buen día! ¡Buen día! ¡Otra vez! ¿Qué haces, loco? ¿Tranquilo? ¡Igual tú de otro cole, mamá! ¡Ja, ja, ja! Y bueno, seguí trabajando. Ya vino el taller de Ale, la verdad que excelente laburo Ale. La idea es que vayan las dos bombas para abajo. Vamos a tener tanto las de embrague como las de freno. Así que lo que hicimos fue poner la carcasa y la caja en la posición original. Como no tenemos el motor hoy en día, pusimos la caja para tener el espacio físico. No es pedalera original. No es pedalera original, una pedalera la vamos a fabricar completamente. La ventaja que tenemos al poner una pedalera colegante es, no queríamos el piso. O sea, puede tener el piso totalmente sellado, que los pedales vienen de arriba. Estamos viendo el tema del movimiento del pedal. ¿Con qué toca ahora? Porque bueno, acá sacamos medidas acá adentro. Allá lo fabricamos. Y acá vemos que todo lo que... Hay muy poco lugar, ¿no? Hay muy poco lugar, pero entra, entra. Para poner la pedalera completa, que es lo que hacemos siempre. O sea, fabricar la pedalera con los pedales juntos todos, con las bombas. Acá entra, pero estamos teniendo problemas con el tema del movimiento del pedal, que nos va a tocar en la carcasa. Queda muy cerca. Bueno, ahí me gusta más. Para ver, pisalo, Walter, a fondo. Pidá al fondo. Esa quiche. Ahí está. Bueno, ya tenemos movimiento, va perfecto. Acá Walter ya hizo el agujero para pasar la columna. La idea es que quede todo el piso lo más sellado posible. Bueno, espera. ¿Queda tomado? Sí. Listo. Listo. Bueno, listo. Columna. Pedalera. Palanca. Tenemos altura de butaca. Ya tenemos la posición de manejo. Estamos acá con Adri tratando de hacer la taza. Tapa de baúl. Ya casi la tenemos la tapa. Nos falta planchar un poco. Le estuvimos dando cuatro horas. Y ya casi está. Nos falta acá en el medio. Motines. Esta tiendula. Y hace tope. Cuando se subieron, la marcaron todo alrededor. En esta puerta ya se sacó la cerradura. Se repadró. Que se despuntan de acá. Se desarma toda. Se rellena la punta de la cerradura. Se engrasa. Y se vuelva a montar. ¿No es cierto? Tenemos que estar bien con el tema del diferencial. Así que para acompañar la potencia de seba. Y que el auto no sea peligroso. Vamos a desarmar lo que tenemos. Y vamos a ver qué vamos a usar. La idea es armarlo. No con el presupuesto más bajo posible. Pero... A ver, va con un 350 con algunas cositas así. Bueno, vamos a empezar desarmando. Bueno, ahí estamos retirando las bancadas. Que están agarradas bastante. Así sacamos lo que es el portacorona con la corona. Vamos a sacar el piñón. Después vamos a desarmar esto que es el portacorona. Y adentro tiene los satélites y planetarios. Bueno, ahora vamos a clavar los burblemanes con la prensa. Y una dejas de cañón. Ya tenemos. Clavados los burblemanes. Una vez esté listo colocado, vamos a colocar la corona y darle el tiraje correspondiente. Publicamos los aros. Lo estamos haciendo así para que se vea. Pero lo recomendable es tener un baldecito con un poco de aceite y sumergir la cabeza del pistón. Lo ponemos. Vamos a hacer prensa. Y ahí lo apretamos. Y ahora lo tenemos. No tengo ningún punto duro. Fijate la barrida del aro. Que es perfecto toda la vuelta. Controlas la luz del aro. ¿Ves? Ahí leamos la punta del aro y controlamos la luz. La luz del aro te tiene que dar más o menos lo que dice el fabricante. con cuidado que los filos de los camones a leva no lastimen los bujes, vamos a tratar de armar la junta sin forma junta, donde si siempre se pone es un poquito en la unión entre la cogotera y la puntera de la junta hay que ir acomodando la junta antes de apretarla, ves no se ve rebalsando forma junta por ningún lado, esa es la cantidad justa que hay que poner, que cumpla su objetivo y no que sea un repulgue es este tapón, 2 pulgadas 7.64 a vol, donde consigue este tapón acá esto se llorrosca, por las dudas, son tapones cónicos, muy difícil que pierda, pero bueno tratando de desentrar el embrague, pero acá está corrido ahí se ve ahora le pongo el de... maqueta con el semi armado terminado, todavía seguimos laburando las tapas, pero con esto ya Renzo se puede dar idea una que tenemos todo más o menos craneado, el auto se empieza a mover, puede ir a los del Puma por el tema de los escapes puede ir al tapice, y yo sigo laburando las tapas cuando tenemos toda la maqueta más o menos terminada, sacamos las tapas viejas, ya pongo las tapas nuevas, ponemos en marcha el motor y ya estamos más cerca del auto mecanismo bueno, día de la fecha, vamos a colocar nuestra bella y querida caja de Toyota, en nuestro bello y querido 350 vamos a unir los dos, ya teníamos ubicadas las patas del motor, pero jamás habíamos puesto la caja con las patas acá ya lo tenemos más o menos ubicado donde va a ir, obviamente falta darle el nivel para que el carbón trabaje bien y bueno, tenemos que ver que esto nos pase por el chasis, por la pata y por el brazo de la dirección, que no es mínimo vamos a desplazarla un poquito más para atrás y un poco más para arriba, no es mucho pero esa pequeña modificación nos obliga a tener que cambiar todos los anclajes del lugar tenemos patas colocadas, le damos unos refuercitos acá abajo para que no soporte solamente el peso de esta punta y sino repartimos un poco el peso hacia el buque bueno, acá te trajimos las placas insonorizantes mirá que interesante los tres modelitos que trabajamos y esto es algo que siempre, siempre tratamos nosotros de aislar, ¿no? y a veces, bueno, no se consiguen o por lo menos nosotros por ahí nos arreglamos con algunas otras cosas, pero no con... bueno, aquí estamos mirando y pensando en hacer aislamiento térmico en la parte, obviamente, del motor claro la parte delantera, en el avistáculo delantero sí, acá esta parte del escape, a lo mejor también seguir con la misma temática por los escapes los escapes van a pasar van hacia atrás van pasando cerca, digamos tenemos que hacer todo el escape hasta atrás estamos ahí diagramando con x y sin x, con la cola escondida, con la cola fuera, con la cola para atrás pero bueno, estamos viendo eso a ver como lo vamos a hacer Como principal va a ser todo en dos y medio Y bueno, faltan esos detalles a terminar Estamos acá con el proceso armado del escape Como primera instancia, como siempre lo digo En todos los programas que ya hicimos Se usa una varilla de molde de aluminio Con eso vamos tomando lo que son los moldes Por donde van a pasar las curvas, etc Acá tengo justo un moldecito chiquito Para mostrar Esto es una varilla de molde chica Se toma el molde de la curva Y después esto te traslada en el caño, en la dobladora En cualquier dobladora que uno tenga Se hicieron las dos salidas Siempre en los motores 6 y 8 cilindros Hay problemas con el lado conductor Porque es donde pasa la columna de dirección Entonces siempre hay muy poco espacio Entre lo que es el escape y la columna de dirección Así que siempre es un gran desafío Para cualquier escapista Trabajar en este tipo de motores Y en las carrocerías Lo que vamos a hacer ahora Es ponernos bien Tener todos los elementos de seguridad Porque acá Obviamente no es taller Buenos Aires clase Y lo que vamos a hacer es empezar a lijar todo Calculamos en 2-3 horas Empezar con el color Bien Ya casi casi nos estábamos dejando lista de lija Ahora lo que hacemos es lijar todo a mano Todos los bordes, todos los contornos Y revisar los últimos detalles Nosotros estuvimos buscando un color por el espectro Y cuando lo estuvimos buscando nos tiró un código Este es el código que a mí me tira Y el color que yo creo que va a quedar bien el auto Que de hecho es este Si ustedes lo ponemos aquí Es el color que medianamente está igual que el patrón Y está muy bueno el color Esta es la chapa pintada Sacamos el patrón de acá Es SB230.50 Que es el color que tenemos acá en el patrón Y ahora vamos a prepararlo El color que va por gramos ¿Tiene una fórmula? Tiene una fórmula Acá está la fórmula Le damos la máquina La máquina va en cero Y procedemos ¿Cuánto te tira? 73 gramos 0.6 Y ahora yo repaso Y saco todo lo que sea marca de dedo La lija que le digo con una 1500 Estoy pasando ahora una 2500 con rotor vital En este caso lo primero que vamos a hacer es lo siguiente Como está lijado de base 1500 2000 y 3000 Puede pasar que a veces aparezcan las rayas 1500 de base Entonces hacemos la prueba Lo más fácil es rotativa cuando hay lijado Entonces usamos rotativa Con un cordero que es un corte mecánico de 1000 Bastante intenso Y vamos trabajando Y vamos viendo en las partes En donde es fácil o difícil remover las marcas de lijado Por lo menos ya se ve el reflejo a la mano Bastante nítido Que eso es lo que hablamos de profundidad en reflejo Que a veces uno puede hacer lo que decíamos Con una regla Y mirando los ojos puede ver hasta qué número le es de la regla Por ejemplo si estabas sin lijar Leías hasta el número 14 Entonces tenías 14 centímetros de profundidad En reflejo de imagen Hola, ¿todo bien? Estamos en Bovier SA Acá hacemos lo que es arenado Pintura en polvo Y bueno acá tenemos las 4 llantas que trajeron de Proyecto Q Bueno acá tenemos la máquina para hacer un blasting A lo que es la llanta Para sacarle todo lo que es el óxido Pintura lo que tenga Para dejar la superficie bien limpia Para poder después pintarla Esto falta ahora llevarlo al horno Para hacer la cocción Y llevarlo a temperatura de 200-220 grados Para que se termine de sellar Increíble Aspectacular Vamos a hacer la base para la roster Vamos a hacer los asientos Van a parecer viejos de época Pero van a ser muy cómodos Más cómodos que un automóvil Así que vamos a fusionar parte de alguna base de caño que tengo Vamos a usar madera Vamos a usar cincha elastizada Espuma Y vamos a tapizar en cuarina ¿Esto que sería? Este es respaldo ¿Está haciendo el respaldo y la base? Y la asciende la base Madera, sí Madera El problema de esto es darle los ángulos Que porque ya hicieron pedalera Tienen la posición de la columna de dirección Entonces, aunque se va a ver viejo El asiento Va a ser un asiento enterizo No va a tener otro buta acá Pero sí voy a utilizar armazones míos Que están por la mitad Así fusionamos las dos cosas Y fabricamos un enterizo Vamos a darle comodidad a tu asiento ¿Esto es cinta de cómo se llama? Esto es cincha, elastizada Muy bien, ¿Esto que es una lampadora? Es una lampadora Es muerto Bueno, de este lado no es muy cómodo Y de este lado va a estar más cómodo Esto está más, sigue ¡Bruto! Voy a hacer en papel un molde Esto es friselina Pero vas a hacer un molde Vamos a hacer un molde Para después pasarlo a A la chapadura Al árbol, como quieran llamar Para hacer el panel de puertas Pero con esto No queda exacto Pero te arrima bastante Vamos a cortar las espumas Para que queden pegadas Para mañana Poder meterle mano Y que no se corran Ahí está Cargo Estamos con el respaldo Y vamos a estar con el asiento Dándole la forma custom Es pegar la espuma O sea, con estas piezas Vas a hacer la forma Con estas piezas Vas a hacer la forma Vamos a hacer la forma Es todo tipo maqueta Una vez que lo tenés armado En volumen Es más fácil después Para hacer el dibujo Para sacar las proporciones Y vamos a hacer el bastón Bueno Pusimos la columna Pero la presentamos Y ahí más o menos Tenemos El armazón Y la idea de volumen Y de inclinación Este aro vino muy golpeado Principalmente los bordes Como todas las cosas Que siempre se golpean Las partes más sobresalientes Así que se lo hemos restaurado Aquí se pueden apreciar los golpes Y bueno Quedaron así Y Debimos calmar Todo el acero Porque así Combina con todo Bueno, ahora están embalados Los tensores Este es el trabajo De los tensores Por ejemplo En estos lugares Donde el baño No llega bien Para aguantar la corrosión Lo recomendable es Convertidor de óxido Vamos a Tratar de cumplir la misión De dar la primera vuelta En el auto Eh... Líneas de frenos Ya están terminadas Hubo que Hacer unos tapones de agua Eh... Que bueno Que el motor traía No salidas de agua Para calefacción Bueno, ¿Retenés? Vamos a ponerle líquido Vamos a ver si Nos pierde por ningún lado Y que haga refreno Primeramente Y mirá En un sistema de pulgado Lo que tenemos que hacer Es justamente Tratar de eliminar Todo el aire de la cañería Si Entonces cuando vos Empeces a bombear Vas a empezar a mandar líquido El líquido va a empezar A empujar el aire Y siempre te lo va a llevar Al lugar más lejano Entonces De todo el circuito Vas a buscar el caño Que está más lejos Si O sea la línea que esté más lejana Y vas a arrancar por ese lado Bueno Vamos a mover los primeros metros La meta es llegar hasta allá No, mentira Jajaja 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 ¡Jajaja Jajaja Jajajaja Jajaja 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 Bueno ¡Ajjjaja! Mejor de lo que pensaba el embrague blandito Freno Súper blando La dirección blanda frena bien vamos a roscar sobre la admisión que acá tenemos el conducto de agua principal y vamos a hacer lo mismo con el vulgo del termómetro vamos a hacer una prueba vamos a tratar de ir regulando que está frío y vamos a ver cuánta presión de aceite marca regulando y vamos a hacer un poquito a ver a cuánto sube la presión de aceite a ver listo aguante la injección hay un encuentro solidario acá cerquita primera prueba del auto en la calle nos vamos tranquilito probamos temperatura presión de aceite freno la caja anda bien caja de camionetas primera o segunda no para se mueva un poquito más en breve pero ya estamos en el límite después segunda tercera cuarta quinta y y y y y y y y y